ya ok empezamos entonces listo me tienes el agua porfa gracias hola soy miguel dávalos y este es mi simple juicio para cosas es mi autoexigencia yo creo que es un arma de doble filo porque uno si bien me impulsa a querer hacer mejor las cosas el otro lado la oscuro es que cuando las hago no me siento totalmente satisfecho con cómo salieron como resultó entonces siempre siento que se pueden hacer mejor las cosas la irresponsabilidad el no hacerse cargo de las cosas de las decisiones el no saber responder a los eventos creo que eso es lo que a mí me distancia de la gente bueno a mi parecer yo creo que desde el hoy desde como lo vemos como generación actual siento que ya el hecho de tomar conciencia de ello nos da un paso mucho más grande a lo que venía sucediendo hace 50 60 80 años quizás he estado en proyectos y he visto proyectos en los que verdad del aspecto físico de las personas influyen menos de lo que puede influir el talento y la dedicación el trabajo y la responsabilidad que puede tener el artista eso es el cine no es parte de lo que genera hacer obras artísticas no de lo que a lo que conlleva y el impacto que pueda tener esto es lo que está pasando con chabuca como tú lo mencionas con la película es una película basada en hechos reales más no es la realidad pura no es un documental lo que hemos hecho para mí ha sido bastante chévere hacer el personaje porque me he basado en lo que se dice y en lo poco nada que encontré de información en internet tampoco en el momento en que yo roba la película y en verdad estructuralmente hablando el guión tiene una dramaturgia bastante rica para poder exprimir y poder sacarle todo el jugo necesario no sea la película es una película no es un documental es una sensación que te hace agradecer la vida enormemente porque sales a las calles ruedas grabando o sales a comprar algo y la gente te reconoce y si la gente te reconoce te saluda quiere tomarse una foto contigo es porque realmente estás llegando estás tocándolos no hay uno como artista como actor siente agradecido y siente que su trabajo está dando resultados porque ese es nuestro labor no comunicar el comportamiento humano de la manera más verídica que puede ser y cuando la gente recibe eso es bastante gratificante es un regalazo de verdad es lo que más agradezco lo que más valoro el trabajo en equipo el cariño de la gente sin lugar a dudas creo yo que el protagonista tiene un terreno bastante ganado en cuestiones de el cariño del público el cariño de la gente es un personaje bastante popular y este antagónico venía a poner las cosas muy difíciles al protagonista sin embargo creo que rescatar el aspecto humano de este personaje fue mi ruta siempre no hacerlo totalmente humano honesto para dignificar lo y respetarlo en escena y creo que ha sido favorable eso también la respuesta del público con respecto a mi trabajo específicamente en la película es bastante bastante gratificante